Música Bienvenidos a este programa que presenta las conferencias pronunciadas en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. En esta ocasión les ofrecemos los momentos esenciales de la conferencia magistral impartida por Miguel Rojas Mix acerca de los nombres de América. Miguel Rojas Mix, escritor y filósofo chileno, ha desarrollado sus estudios principalmente en la representación de América en el imaginario europeo. Música Yo creo que para nosotros la integración latinoamericana es una urgencia cada vez mayor. Creo igualmente que tenemos que hacer frente a una modernidad que de alguna manera nos está sobrepasando incluso en el terreno universitario. He dedicado gran parte de estos últimos años a trabajar sobre el imaginario y a crear talleres del imaginario. Es porque estoy convencido de que estamos viviendo una mutación epistemológica trascendental y que desgraciadamente todavía no nos hemos dado cuenta ni siquiera en la vida universitaria. Estamos pasando rápidamente de una cultura oral, de una cultura alfabética a una cultura visual. Es un conocimiento que de alguna manera puede ser fuertemente colonizador, pero sobre todo es un conocimiento que tenemos que analizar con conciencia crítica. Es por eso que yo me he dedicado fundamentalmente a trabajar sobre el tema de la imagen y en particular sobre la imagen de América. La fotografía, ¿no es cierto? En América empieza a circular en los años 1840, el de aguerrotipo. Ya en los años 1850, 60, empiezan a aparecer las primeras fotos de aborígenes americanos. Les he mostrado estas imágenes para hacerles ver que a lo largo de la historia, de nuestra historia, los europeos nos han mirado a nosotros a través de una serie de prismas que no son nuestra realidad, sino que son prismas de su cultura y de sus intereses. Todas esas imágenes no son inocentes. Llevan a una especie de visión del otro, y en este caso el otro somos nosotros, que tiene un efecto y una importancia enorme en las relaciones que tenemos con esos países, puesto que implica la confianza que pueden tener en nuestra eficacia, en nuestra competencia y en nuestra credibilidad. Hay una imagen que es corriente, que ustedes conocen y que tiene que ver con México. Es la imagen de un mexicano con un gran sombrero, con zarape, que está debajo de una palmera y que está durmiendo la siesta. Es una imagen que aparece frecuentemente. Siempre se dice que es un chiste, pero si ustedes analizan con los criterios críticos del imaginario de esa imagen, verán que de chistes tiene muy poco, porque en definitiva, ¿qué quiere decir? Primero quiere decir que un hombre que duerme en la siesta es un hombre para el cual, como se dice en los Estados Unidos, el time no es money, por lo tanto es un hombre que no tiene dinero, no le interesa el trabajo, y si no le interesa el trabajo y es pobre, ¿cuál es la conclusión que uno saca? La conclusión que uno saca es que si es pobre es su responsabilidad. No es la responsabilidad de un sistema económico internacional, no es la responsabilidad del norte-sur, sino que es su propia responsabilidad. Hoy en día, efectivamente, hay todo un discurso, un discurso que yo llamo neoliberal, que tiende a decirnos que la responsabilidad de la pobreza en algunos de nuestros países es consecuencia de nuestra incapacidad de entrar en el mercado, de nuestra falta de competencia y sobre todo de no ser lo suficientemente emprendedores, la palabra es esa, emprendedores, no es cierto, para entrar en la economía de mercado. Es decir que todas estas imágenes no son imágenes anodinas, son imágenes que tienen y representan un discurso particularmente importante. ¿Y cuál es la imagen que los propios latinoamericanos tenemos de nuestras realidades? Fue entonces cuando comencé a escribir los 100 nombres de América. ¿Por qué? Porque mi intención era ver cómo se abordaba este problema. Y me di cuenta que la mejor manera de abordarlo era precisamente viendo qué nombres se le habían asignado a América, qué había detrás de esos nombres y cómo esos nombres actuaban en nuestro imaginario. La verdad es que los españoles desconocen que hay dos versiones de Hispanoamérica y que la primera idea de Hispanoamérica no es una idea de aproximación a España. La primera idea de Hispanoamérica es la idea de Bolívar y es una idea de distanciamiento. Bolívar decía que el odio que nos separa de España es más grande que el mar que nos divide. Y a partir de esa idea él va a tratar de generar una unión de los pueblos latinoamericanos entre otras cosas para defenderse de una eventual reconquista española. Esa unión de los pueblos latinoamericanos él la va a llamar Hispanoamérica porque de la conquista y de la colonización española lo único que él quiere conservar y preservar es la lengua. Esa idea de preservar la lengua va a ser una idea común durante todo el siglo XIX. Es decir, la lengua va a ser para nosotros desde entonces el gran signo de nuestra comunidad continental. Gracias.